Este domingo 30 de junio concluyó el proceso de inscripción de los estudiantes para el próximo año lectivo 2013-2014. Los padres de familia desde el 10 de junio debieron acudir a las sedes previamente establecidas por el Ministerio de Educación para registrar vía página web a los niños en primero de básica. Sin embargo, no todos lo hicieron a tiempo. Este lunes pedían ayuda en el Distrito 1 de Ibarra. Ahorita lo que pasa es que como han sido las inscripciones por medio del correo electrónico, hasta el 30, yo no le matriculé, yo francamente no fui. A solicitar que nos dieran un cupo, lo que pasa que como nosotros somos extranjeros, en el sistema no nos coge con el número de cédula. También tienen problemas quienes buscan un cupo para los otros niveles de educación básica. Para un niño de octavo año, de que ha sido estas inscripciones, ha sido en el Cantón Urcuquí, y ha sido hasta el día de la fecha de ayer. Y desgraciadamente yo no estaba al tanto. Cerca del mediodía fueron recibidos por el director distrital Ángel Castillo, que tranquilizó a los padres de familia. Estén tranquila la ciudadanía, siempre en el sentido de que nosotros, este gobierno, siempre les dice con mucho respeto de que los derechos no son una dádiva de nadie. Reiteró que la culminación del plazo no cierra las puertas para que los niños y niñas continúen estudiando. Pero los derechos de los niños a la educación no pueden tener tiempo. Eso tenemos que ver, por ejemplo, si no pudieron inscribir hasta el 30, enseguida les damos la solución. Castillo aclaró que los niños y niñas que terminaron su primer año de educación en los denominados jardines de infantes tienen asegurado su cupo. Ellos están en el proceso de automatización, porque ellos ya tenemos, que ya están en el sistema, ya estaban en primero de básica. Automáticamente ya están ellos en las escuelas que les corresponden. Al momento se desconoce en qué institución han sido ubicados los estudiantes. Esto se sabrá el próximo 15 de agosto, señaló Castillo. En ese día se publicarán todos los resultados, todas las inscripciones, a dónde están ubicados los chicos, ¿no es cierto? Y a partir de eso tenemos que mirar todo lo que son traslados, todo lo que es, los reclamos que tengan que hacer los padres de familia. La nueva modalidad está enfocada en potenciar las instituciones educativas ubicadas en los diferentes sectores de la provincia, apuntó el director distrital. Y ponerle cerca al niño, ¿no? Porque no tiene sentido de que tengamos instituciones educativas a una cuadra, dos cuadras de mi casa, y tengamos que pagar bus o tengamos que transportarles a otras instituciones, cruzando toda la ciudad. Con cámaras de Alex Godoy, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.